Me preguntaba por qué la sociedad y cada uno de nosotros como personas les exigimos tanto a los que más sufrieron. Porque es fácil pegarle a alguien que está en el piso. Es más difícil ir a enfrentar al CEO, se dice, de una multinacional con poder, es más difícil. Y además, ¿sabe por qué? Porque los que más sufrieron han desarrollado una capacidad de tolerar el dolor y hasta una equivocada idea de que tienen menos derechos. Me ha pasado en esta cuarentena, me ha pasado de hablar con gente que es de esa gente que ha sufrido mucho y que por ahí ha tenido que estar sin trabajar y yo los llamo porque los conozco, porque por ahí han hecho trabajo para mí, en mi casa y les he tomado cariño y les digo, ¿cómo estás? Y bueno, acá estamos, ¿qué va a ser? Se resignan. Exactamente. Se resignan. ¿Por qué? Han desarrollado un poder de resignación. Porque injustamente les hemos hecho creer que es así. Que ellos deben resignarse. Claro. Entonces, sí, bueno, y he hablado con amigos que, qué sé yo, que a lo mejor lo que han tenido que hacer es suspender un viaje a Europa. Yo no aguanto más esto ya, porque mi libertad, mi libertad, mire, ¿qué libertad? Digo, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué libertad hablamos en esta especie de idea de liberalismo absurdo que se parece tanto al egoísmo, pero no al egoísmo de Freud, del amor propio, al otro? Sí, claro. ¿Sí? O sea, cuando lo que está en juego es la vida de mucha gente. Entonces, yo creo que es fácil exigirle al que ya tiene el cuero tan lastimado que casi le diría algo así como que un latigazo más se lo va a aguantar, ¿no? Y yo creo que es justamente allí donde menos tenemos que exigir. Sí, claro, claro. Creo que como el director del orfanato, creo que a veces hay que ir a decirle a esos que han sido tan maltratados, ustedes pueden, relájense, ya hicieron mucho, ¿no? Me parece, pero qué sé yo, son miradas, ¿no? Tengo miedo de herir susceptibilidades políticas si sigo hablando por este lado. No me busquen, porque usted sabe de qué lado duermo yo. Como dice mi amigo Dolina, usted sabe de qué lado me acuesto. No me busquen, porque usted sabe de qué lado me acuesto. No me busquen, porque usted sabe de qué lado me acuesto,Ms intelect cannula me acuesto. Gracias.